Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día De la Carta a los Hebreos, capítulo 11, versos 32 al 40 Hermanos, ¿para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gedeón, Baruc, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por su fe, ellos conquistaron reinos e hicieron justicia. Lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas. Cerraron las fauces de los leones. Dominaron la violencia del fuego. Se salvaron del filo de la espada. Vencieron las enfermedades. Fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos. Muchos sometidos a las torturas prefirieron no ser rescatados para alcanzar así la resurrección. Unos sufrieron escarnios y azotes, cadenas y cárcel. Otros fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, pasando necesidad, apuros y malos tratos. Esos hombres de los cuales no era digno el mundo tuvieron que vagar por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Sin embargo, todos ellos, aunque acreditaron por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa. Es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor y no quería que ellos llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.